Y llegó el momento de profundizar en la prensa internacional sobre los temas de la actualidad y para ello entonces ya está conmigo en el estudio Rosa Pérez Mazdeu. Rosa, feliz mañana de miércoles. Vamos a abrir con información de Colombia sobre todo el panorama político de cara a las elecciones legislativas en marzo y las presidenciales en el mes de mayo. Rosa, respecto a los candidatos a los comicios, el país titula, y cito, La política en Colombia sigue siendo cosa de hombres. ¿Por qué, Rosa? Bueno, Raúl, buenos días. Por distintas cuestiones. Empezamos, si te parece, en el ámbito legislativo, ya que son las primeras elecciones a las que nos dirigimos aquí en Colombia. En primer lugar, la periodista Inés Santa Eulalia recuerda que en la actual legislatura de los 270 cargos electos del Congreso, solo 55 son mujeres, lo que representa menos de un 20% y eso sitúa a Colombia 10 puntos por debajo de la media de la región de América Latina y el Caribe. Pero, por otro lado, también este artículo parte de la siguiente constatación. En el incierto panorama político nacional, solo hay una certeza. El próximo presidente será otra vez un hombre. Y es que en relación a las elecciones presidenciales, señala la periodista que de los 19 políticos que tienen eso, aspiraciones presidenciales, solo cuatro son mujeres. Y que de estas cuatro mujeres, tres están diluidas dentro de coaliciones que los hombres lideran en las encuestas de cara a las primarias internas. Y que solo una tiene realmente posibilidades de oficializar su candidatura presidencial. Hablamos de Ingrid Betancourt. Y de aquí pasamos al siguiente tema relacionado con Colombia que hemos querido destacar. Desafortunados comentarios, ¿no? Efectivamente, y es que ayer se refirió en un acto Ingrid Betancourt a las mujeres que se hacen violar. Evidentemente desató mucha polémica esta formulación por la que ya se disculpó, así como lo titula El Tiempo. Pero es que Raúl, esto nos tiene que recordar que a veces cuando hay una mujer entre tanto hombre, se le atribuye una cierta agenda feminista. Y sabemos que nada más lejos de la realidad, ¿no? Que ideología y género no tienen por qué ir de la mano. Y cerramos con otro tema también de aquí de Colombia. Y es que el actual presidente Iván Duque visitó ayer el Parlamento Europeo. Y mientras estaba dando un discurso en pro de la democracia, distintos europarlamentarios protestaron con mensajes como, paren la matanza en Colombia, quien dio la orden en relación al caso de los falsos positivos, respeto a los acuerdos de paz o con nombres de líderes asesinados aquí en Colombia. Bueno, dejamos entonces a un lado Colombia y todo esto que tiene que ver con las elecciones parlamentarias y presidenciales. Para irnos a donde está el foco mediático en estas últimas semanas, la tensión entre Ucrania y Rusia y Occidente. Vamos a The Economist. Lo analiza desde el punto de vista de la soberanía tecnológica rusa. Y se pregunta, ¿Rusia está tratando de construir su propio gran cortafuegos, un firewall? Y la respuesta es que sí, tal y como señala este texto, que dice que del mismo modo que Putin está intentando defender, proteger su área de influencia sobre el terreno en la frontera con Ucrania, también quiere controlar su espacio virtual de las injerencias, digamos, de Occidente y que para ello, junto con empresas, tribunales y tecnología estatal, está desarrollando un complejo proyecto de un Internet ruso. Bueno, Rosa, y continuamos con tecnología. En una columna de opinión publicada en el medio Algecira, Belén Fernández define que Elon Musk es un peligro para la seguridad. ¿Por qué? Bien, esta columna parte de una noticia que salió hace unos días y es que no sé si has oído que Elon Musk intentó comprar, digamos, a un joven que se llama Jake Sweeney, que gestiona una cuenta de Twitter que se llama Elon Jet. Y esta cuenta lo que hace es rastrear los viajes en jet privado de Elon Musk y de otros magnates como Jeff Bezos o Bill Gates. Básicamente, Elon Musk ofreció al joven 5.000 dólares para que suspendiera dicha cuenta, una oferta que el joven rechazó. Elon Musk alegó que esta cuenta era un peligro para su seguridad personal. Y básicamente lo que defiende la periodista es que es un poco hipócrita que Elon Musk se preocupe por su seguridad mientras le da un poco igual la seguridad de la mayoría de la población. Y pone algunos ejemplos. Y es como, por ejemplo, su software Autopilot, pues está comportando ciertos problemas de seguridad y que distintos empleados de Tesla denuncian intimidaciones cuando los intentan señalar. Y también, pues, distintos proyectos que está desarrollando este magnate como Neuralink, que pretende implantar microchips en cerebros humanos. Y concluye esta periodista. Al final, esta hipocresía se relaciona con el consenso entre las élites de que la seguridad, la libertad y la privacidad son privilegios reservados para ellos. Bueno, y yo también hubiera pensado como este muchacho, 5 mil dólares que me ofrezca Elon Musk, pues eso no es nada. Y yo pediría entonces un poquito más. Rosa, muchísimas gracias entonces por Revista de Prensa. Nos vemos mañana con más. Vamos a saludar a nuestro primer invitado del día.